Yo sentí mucho movimiento por aquí, después por allá, después por acá, después cuando pasó, sentí como que se apagó toda la luz y después de ahí empecé a sentir como mucha energía, pero yo sentía que usted estaba por todas partes y también dije, bueno, él debe estar ahí haciendo su trabajo, porque yo sentí que no era tú, Carlos, porque cuando estabas así que empecé a mirar el color lila y sentí que pensé que tú estabas de lo que me, dije, ¿por qué se me anda este color y por qué se pusieron así? Yo sí abrí los ojos porque pensé que me estabas poniendo los colores y abrí los ojos y tú estabas con ella allá. Bueno, ahí está la prueba. Y dije, oh, no está él, dije, sí soy yo, dije. María, usted puede asegurar que yo estuve con usted todo el tiempo, ¿no es cierto? Sí, sí, está, yo también mire, yo abrí los ojos. Lo que han experimentado ustedes, sobre todo que han sentido energía moviéndose, eso es una percepción espiritual. Cuando la gente habla de ángeles, eso es lo que son los ángeles, ángeles son energía, es energía que puede ser de una conciencia que estuvo en este planeta, un ojo que nunca ha estado, que vino acá a ayudar. Y dos cosas los abrí para verificar que estabas tú a mi lado soplándome. ¿Por qué no me tienes confianza? No, porque era algo que estaba viviendo tan bonito, ese color que estaba mirando, dije, ay, ¿me está poniendo algo? Y no estabas, no, no estabas ahí, ni me estabas volcando a ver a mí, y dije, ay, Karen, es algo aquí. Fantástico. No, yo sé que no eras tú. Me alegro que hayas abierto los ojos porque muchas veces en la sesión, en la gente, yo tengo las manos aquí, si sienten algo en los pies, entonces mírense, no puede ser que Carlos tenga cuatro manos. Y bueno, yo sinceramente, o sea, el secreto, lo que yo hago ahí, haciendo la sanación, es conectarme con la divinidad, con el espíritu. Y lo puedo sentir, yo sentí una energía muy, muy fuerte hoy. Por eso puedo asegurar que ustedes recibieron esa sanación. Vamos a hacer, les voy a hacer una sanación grupal, pero, nada, te olvidas el fin. So, les voy a pedir que se acuesten, se pueden acostar en las sillas o se puede acostar en el piso, si yo fuera, tú que eres el único hombre, me acostaría en el piso, porque quiero que estén relajados y cómodos. ¿Cómo se llama usted, señora? María. Ok. Venga acá, María. Mientras todo, acuéstense horizontales, cómodos, cómodos, las alfombras están limpias. Yo sé que las mujeres tienen la presión, pero, si usted está, es mucho más, exacto, es mucho más, las piernas derechas sin cruzarlas, los brazos en los costados, ese es el problema, que si están en la cama, no nos puede, pero si no tienen problema, acuéstense, van a disfrutar mucho más. Y ustedes también. ¿Ven? Todo el mundo, va a ser alrededor de 20 minutos. He descubierto muchas formas de hacer sanación. a distancia, esto es una sanación a distancia en persona esto lo hago gratis, los voy a invitar lo único que tienen que hacer es cerrar los ojos, entonces cierren los ojos y hagan una intención de sanación entonces hagan una intención de sanación por ejemplo, quiero que este dolor de espalda se me vaya es una intención inmediata y quiero que la causa raíz de este dolor se me vaya y después concéntrense traten de prestar atención a su cuerpo sientan las manos los brazos el estómago, las piernas no tienen que pensar ni orar relájense que no tienen que pensar si es el dolor se me vaya y si es el dolor se me vaya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuál es tu nombre? Marti. 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 Esa sensación de presión aquí en la frente es energía. cuando uno empieza, cuando uno empieza a meditar una de las sensaciones más comunes, más inmediatas que uno experimenta, es como si alguien estuviera tocando aquí en el ojo espiritual. Eso es una manifestación del ojo espiritual. Quizás no habrás visto colores, pero esa presión, pero esa presión, eso es lo que es. Yo sentí, pero todo acá. ¿Qué significa así como presión? Interesante porque no tuve tiempo, fue nada más que 20 minutos, media hora. No toqué la cabeza, parte del rey que se empieza por la cabeza. Pero usted vio, la energía fue donde usted lo necesitaba. El caballero, ¿sintió algo el caballero? No, sentí presión en la... no. ¿Acá? No. Muchísimas gracias. Presión. Esa presión es energía y es lo que le llaman el ojo espiritual. Cuando uno sigue sintiendo esa presión por la meditación, eventualmente esto se abre. Esto se abre y se pueden tener percepciones espirituales. No todos van a verlo, pero eso profundiza la intuición, desarrolla la intuición. También mis brazos. Tus brazos. Sí. Los brazos es donde la energía tóxica se va. Yo cuando recibo sanaciones de distancia o de hands-on, enseguida siento mis brazos y a veces siento una presión muy grande en las piernas. Esas son energías tóxicas. ¿Qué se están yendo? Usted es la única que nos contó. Yo sentí la sensación en el pecho como que si alguien me estuviera jalando. Pero al mismo tiempo que me jalaba, me puchaba. Ustedes, vean qué precioso que es todo esto. Yo no estuve con ninguno de ustedes, estuve con María todo el tiempo. ¿Quién hizo eso? ¿Te acercaste a mí? ¿Tu sombra? ¿Tu sombra? ¿Cuándo pasaste a tus manos? Yo pasé al final para... No, perdón. ¿Alguien caminaba? 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 No, no fue. Yo les prometo... Yo sentí... Mira. Yo sentí mucho movimiento por aquí, después por allá, después por acá. Después cuando pasó, sentí como que se apagó toda la luz. Y después de ahí empecé a sentir como mucha energía. Pero yo sentía que usted estaba por todas partes. Y también dije, bueno, él debe estar ahí haciendo su trabajo. Sí. Pero yo pensé que... Yo sé que no eras tú, Carlos. Porque cuando estabas así, empecé a mirar el color lila. Y sentí que... Pensé que tú estabas de lo que me... Dije, ¿por qué está mirando este color? ¿Y por qué se pusieron así? Yo sí abrí los ojos porque pensé que me estabas poniendo los colores. Y abrí los ojos y tú, tú estabas con ella allá. Bueno, ahí está la prueba. Y dije, oh, no está él. Dije, sí soy yo. Dije... María, usted puede asegurar que yo estuve con usted todo el tiempo, ¿no es cierto? Sí, sí está. Yo no me mire. Yo abrí los ojos. Lo que han experimentado ustedes, sobre todo que han sentido energía moviéndose, eso es una percepción espiritual. Cuando la gente habla de ángeles, eso es lo que son los ángeles. Ángeles son energía, es energía que puede ser de una conciencia que estuvo en este planeta, un ojo que nunca ha estado, que vino acá a ayudar. Y dos cosas los abrí para verificar que estabas tú a mi lado soplándome y no era así. ¿Por qué no me tienes confianza? No, porque era algo que estaba viviendo tan bonito, ese color que estaba mirando. Y yo dije, ay, ¿me está poniendo algo? Y no estaba. Me alegro mucho. No, no estabas ahí a mí, me estabas volteando a ver a mí. Y dije, ay, Carl, es algo aquí. Fantástico. No, yo sé que no eras tú. Me alegro que hayas abierto los ojos porque muchas veces en la sesión, en la gente, yo tengo las manos aquí y si sienten algo en los pies. Entonces, mírense, no puede ser que Carlos tenga cuatro manos. Y bueno, yo sinceramente, o sea, el secreto, lo que yo hago ahí, haciendo la sanación, es conectarme con la divinidad, con el espíritu. Y lo puedo sentir. Yo sentí una energía muy, muy fuerte hoy. Por eso puedo asegurar que ustedes recibieron esa sanación. Porque lo que yo siento, yo no sé lo que sienten individualmente. Y son todas diferentes. La percepción de Mati es muy común. Mire esa película, Astral City. Astral City. No, Astral. Astral, del mundo astral. Astral City. Y vas a ver que están todos esos lugares limpios. O sea, me alegro mucho. Quiero que me cuente si ha habido cambios en su vida. Los va a ver. ¿Cuál es su nombre, señora? María. Yo estoy seguro que usted va a encontrar un cambio muy importante en su vida. Es una cosa muy... Todos, todos. Todos, porque todos han sentido. La energía, se lo dije al principio, es omnipresente. Es omnisciente. Significa que sabe todo. Que sabe dónde necesitarlo. Yo no sé nada de ustedes. Pero la energía va... Lo único que yo hago es invocar, pedirle a esta energía, que es Dios, que venga y los ayude. Síganme los buenos. Sepan, sin ninguna duda, que la energía estuvo trabajando en ese lugar. Y se lo ve la cara de contenta. Usted no está muy contenta, pero... Pero yo creo, y me interesa mucho que usted me mande... ¿Usted puso su nombre en mi mail? Me voy a comunicar porque quiero ver los cambios. ¿Preguntas? Otra cosa que le quería decir, cuando me tocó en los pies usted no me sopló. No. ¿Sintió un bien de los pies? ¿Usted creía que tenía tanto aroma que lo estaba soplando? ¿Usted sintió que alguien estaba soplando? ¿Eso es energía? Fue cuando abrí los ojos porque dije, ay, ¿me está soplando? ¿Cómo vamos a abrir? Y se siente bien. Sí, se sintió bien. Pero como sentí que estaban las manos, entonces dije, pues ¿cómo voy a sentir que me está soplando a través de las manos? ¡Wow! Bueno, las manos son las partes del cuerpo donde la energía, esta energía sanadora, se transfiere mejor, más poderosamente. Y los pies, todas las terminaciones nerviosas, tenemos terminaciones nerviosas de absolutamente todos los órganos del cuerpo en los pies. Entonces, por eso en Reiki ponemos la mano en los pies. Estamos energizando todo el cuerpo. Y ese viento es energía. ¿Y hasta escuché? ¡Oh, muerto! Sí, yo también. Yo por eso abrí los ojos porque luego nos está soplando y abrí y empecé a mirar ese color. Sí, entonces fue por eso que la curiosidad de abrir los ojos lo cerré y otra vez me concentré, otra vez oí dos veces ese soplido. Pero dices que... Yo sé que tú no fuiste porque tú estabas... No, no, no. Y mi sanación le incluye el soplido. Fue hermosa en la historia. Bueno, me alegro mucho. Entonces la bocina caminaba junto a mí. Porque en mis pies había alguien que estaba parado. Bueno, tuvo un ser espiritual, o lo que llamamos ángeles, ayudándola. Y yo no lo llamé, le aseguro. Es su... Usted tiene que estar contenta. Sí, yo lo único que hago acá es ser un intermediario. Pero usted tiene que estar contenta porque cada uno de ustedes ha tenido esa energía. Pero quiero que lo entiendan. Ustedes tienen que felicitarse a sí mismos porque la energía vino. Yo simplemente los ayudo a que se acuesten en el suelo. No, no, no. El resto... Yo hago seraciones de grupo con gente que está en todos lados del mundo. Porque la energía esta no conoce tiempo y distancia. ¿Cuál es tu nombre? Javier. 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 Javier tiene cara de contento. Cuando vino al principio estaba así. Es la energía que nos hace sentir bien. Es simplemente la energía no conoce tiempo ni distancia. Entonces, en el momento que hacemos la intención, está ahí. No es que viaja. La energía está. Simplemente empieza a actuar. ¿Alguna otra pregunta? Nada más decirle que mi dolor se me quitó. ¿Dónde tenía dolor usted? Tenía dolor aquí en el brazo. Cuando me levanté, era intenso el dolor. Dije, creo que me puse peor. Pero ahorita ya no siento nada. Bueno, eso pasa. Tarda unos pocos minutos. El dolor es una de las cosas que más fácilmente se elimina con Reiki. Si quieren estudiar Reiki, me encantaría enseñarles. Es muy fácil. José Luis es uno de mis estudiantes. Es un sanador fantástico. Él nunca creyó que lo podía hacer, pero tuvo confianza. ¿Alguna otra pregunta? Yo vi el azul, el azul y el verde. Y yo sé que estoy bloqueada en la garganta. Solo he estado trabajando. Solo he estado trabajando ya. Bueno. Bueno. Pues lo vi otra vez y el este. Pero cuando yo no más me permite, pues sáname lo que me tienes que sanar. ¿Usted dijo eso? Sí. Es lo mejor que uno puede pedir. Sí. Es lo mejor. Yo le digo a la gente que haga intención, pero la mejor forma de aproximar, de recibir esta sanación y pedirle a esta energía, pedirle a Dios que nos dé lo que necesitamos. Es mucho más sabio que nosotros pidamos. Me pone muy contento esto, porque es muy lindo ver cómo se puede facilitar esta ayuda a personas. Y los invito a recibir más sanaciones. Hemos vivido una vida con estrés, con problemas emocionales. Y todas esas energías se acumulan a lo largo de los años. Y de alguna forma nos las tenemos que sacar. Podemos recibir toda la sanación que queramos y más, nunca está de más. Ahora que han experimentado esto, normalmente para sanar una situación, si tú has visto el color azul, significa que la energía fue a sanarte eso. Y tú pediste lo que sea mejor para mí. O sea, la energía es inteligente. Muchas veces estoy haciendo sanación y la persona dice, oh, el dolor que tenía en las rodillas se me fue. Yo no tenía la menor idea. Esta energía es atraída a donde tenemos los desafíos de salud. Como yo que sentí que me estaba saliendo de mi cuerpo. ¿No hay peligro de que me quede allí y mi cuerpo se me vaya? Una pregunta muy linda. ¿Se asustó? No. ¿Pero usted sintió que estaba flotando? Sí, yo sentí que estaba flotando. Bueno, no, no hay peligro porque esto es demasiado seguro. Yo he sentido esa experiencia varias veces. Pero un día yo estaba meditando, tenía 24 años, y estaba practicando una técnica para salirme de mi cuerpo. Estaba meditando sin ninguna esperanza. Estaba en una esquina así, mi sitio estaba en diagonal y de pronto me veo en la otra esquina arriba. Y me asusté, boom, viene de nuevo. O sea, no hay ningún peligro. No hay ningún peligro. Pero si alguna vez a alguno le pasa eso, sepan que van a volver. Dios los va a traer o los ángeles que tengan, los ayudantes, lo que sea. No hay ningún riesgo de desconectarse. Eso es imposible. Y menos con este tipo de sanación, que están seguros. En el mundo espiritual uno siente amor incondicional y paz. Sí, se sentía algo, pero bello. Exactamente, eso es lo que es. Bueno, esa sensación mucha gente la siente. Los agradezco mucho. Gracias. Y mejor. Gracias. Me alegra tanto. Si pasan por el último y quieren dar un testimonio, se los agradezco mucho. ¿Cuál es tu nombre? Aler. Aler. ¿Ustedes son cansados? Sí. Gracias. Me alegro mucho que estés venido. Gracias a todos. ¿Es falta alguna? No. Hasta luego. Chau. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.